Hola chicos y chicas de youtube, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien, estamos acá en otro video para este canal Y hoy como está en el lleno de youtube les voy a enseñar un trucazo de dinero infinito que está haciendo millonarios a todos los jugadores que lo hagan Ok amigos, así que la verdad que está increíble, está pagando mucho dinero, fácil, rápido, infinito para todos los jugadores de GTA V Online Ok amigos, así que nada, antes de empezar, que te den las gracias a todos por todo el apoyo que nos dan al canal día a día Ok, muchísimas gracias en serio a todos, tanto por su like, por compartir el video, por comentar, a mi me ayudan un montón Y yo se los re agradezco amigos, acuérdense que hasta el final del video para poder hacer bien el truco Para no saltar sin ningún paso, para que lo puedan hacer a la perfección y puedan generar el máximo de dinero posible Ok amigos, siempre les digo esto, ok, que ustedes directamente Que ustedes directamente miren el video hasta el final para poder evitarse cualquier tipo de inconveniente Ok amigos, para que puedan hacer el truco, para que les pague excelente como les tiene que pagar Ok, entonces, eso es súper importante Porque hay veces que por ejemplo una persona mira un minuto nomás el video, ok Mira un minuto el video y después comenta de que no le pagó tanto, que no le funcionó Pero si el video dura 7, 6 minutos y ustedes lo miran un minuto Obviamente se van a saltar información del video Que es información importante para que puedan hacer el truco Así que por eso amigos, siempre les recomiendo que vienen hasta el final Entonces, ya sabiendo esto, si, acuérdense el truco este sin requisitos O sea que lo puede hacer cualquier persona No importa la plataforma en la que juegues Puede jugar en Play, puede jugar en Compu, puede jugar en Xbox No importa que Xbox, no importa que Play, no importa que Compu Si lo juegas en Steam, en Epic, es lo mismo Paga, por igual a todos, todos lo pueden hacer Es solo sin ayuda, o sea que lo podemos hacer sin la ayuda de nadie O sea sin la ayuda de ningún amigo, lo podemos hacer totalmente solos Y eso es un puntazo también importantísimo para lo que es este truco Porque también viene de la mano de que es sin requisitos O sea, al ser sin requisitos, una persona que es nueva lo puede hacer Una persona que recién comienza lo puede hacer Una persona que ya lleva tiempo también lo puede hacer Porque es lo mismo No importa si tenés casa, si tenés auto super ultra hiper mega caros No importa si tenés todas las armas compradas Si tenés propiedades, si tenés negocios No importa, porque es lo mismo Lo va a poder hacer tanto la persona que tiene todo comprado en GTA Como la persona que no tiene nada comprado en GTA Como la persona que es nueva, como la persona que ya lleva un tiempo Lo van a poder hacer todo por igual Eso la verdad está muy bueno, es increíble Porque lo que está pagando este truco Es directamente hacerse millonarios en poco tiempo siendo nuevos Entonces, como nosotros ya sabemos todo eso Aparte de que el truco es libre de riesgo de baneo O sea que no van a tener ningún tipo de riesgo de baneo Así que no se van a tener que preocupar Porque los baneen en la cuenta o eso No, amigos, ok Entonces, ya sabiendo todo esto ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El primer paso, sesión pública Ok, primer paso sí o sí Entrar a una sesión pública Si ustedes no entran a una sesión pública Pueden hacerlo en sesión por invitación También de igual manera Pero la verdad que lo que yo les recomiendo Es que lo hagan en sesión pública Para poder evitarse cualquier tipo de inconveniente Que les pueda llegar a tirar lo que es el truco ¿Sí? Porque si ustedes lo hacen en sesión pública Se evitan todo tipo de inconvenientes Yo siempre lo hice en sesión pública Y siempre me funcionó bien Pero si ustedes lo hacen en sesión por invitación Puede llegar a tener algún error o algo de eso Entonces directamente les recomiendo Que por paso obligatorio ¿Sí? Sea sesión pública Para evitarse cualquier tipo de inconveniente Para que lo puedan hacer totalmente tranquilos De que no les va a tirar ningún error el truco Entonces Ya primer paso hecho Sesión pública ¿Sí? No importa si es sesión pública solo Si es sesión pública con gente Es lo mismo ¿Ok? También lo mismo Para todas las plataformas Hay que hacer todos los mismos pasos Entonces Después Segundo paso Abrimos el menú de pausa Vamos online Vamos a opciones Hay que verificar Las opciones del online Súper súper importante ¿Ok amigos? Permitir espectadores y matchmaking Son las dos opciones Que nosotros tenemos que saber Que nosotros tenemos que tener en cuenta ¿Sí? Si ustedes tienen cambiado esto O sea Permitir espectadores que no Y matchmaking cerrado Si lo tienen así Van a tener que cambiarlo Y lo van a tener que dejar por defecto O sea Matchmaking abierto Y permitir espectadores que si Las demás opciones No le prestan atención Porque no van a influir en nada Pero estas dos Si son súper importantes Hay que dejarlos Tal cual como están acá Estas dos opciones O sea Permitir espectadores en sí Y matchmaking abierto Súper súper importante Y obligatorio hacer esto Ya que si ustedes no hacen esto ¿Ok? Se le va a complicar Mucho Hacer el truco Se le va a hacer Prácticamente imposible ¿Ok? Entonces directamente Yo recomiendo Uh Ahí me ha compito Directamente les recomiendo Que hagan todo Como les digo Para obviamente Evitarse cualquier tipo De inconveniente Entonces Cuando nosotros ya hacemos Todo esto Ya entramos en cien Pública Ya sabemos todo Lo que tenemos que saber Ya Cambiamos los ajustes En online Ya verificamos todo eso Abrimos ahora Si el menú de pausa Vamos online Vamos a actividades Vamos a jugar actividad Vamos a grabar por Rockstar Acá hay muchas categorías Vamos a ir a modo adversario ¿Ok? Vamos a ir a modo adversario Vamos a buscar la que se llaman Sumo entre paréntesis Remix ¿Ok? Amigos Sumo remix Número 4 ¿Si? Que es esta que están viendo acá Tiene esta foto acá Casi que la vamos a iniciar Entonces Esta actividad La verdad está Está pagando mucho dinero También ¿Ok? Como la de tiempo extra Disputa Si estuvieron viendo Mis videos anteriores Les traje anteriormente También trucos de tiempo De esta disputa Está muy buena También Esa tiene Triple bonificación Y triple dinero En este caso Esta tiene doble dinero Y doble de RP Pero la verdad Que también paga mucho dinero ¿Ok? Paga mucho dinero también Entonces Fíjense yo Entré Obviamente este video Lo estoy grabando muy temprano Y no hay mucha gente Jugando GTA Pero Ya entré directamente Y hay un jugador ¿Ok? Para poder hacer el truco Entonces Ya fíjense Ya tenemos los tres jugadores Para iniciar el truco ¿Si? Ahora les voy a explicar Las configuraciones Los ajustes Los mejores ajustes Que ustedes tienen que hacer Para hacer el truco Para Ustedes Poder Generar el dinero Máximo Que les puede pagar Esta actividad ¿Si? Primero el número de equipos Número de equipos Dos Dos equipos No pongan ni tres Ni cuatro equipos Pongan dos equipos ¿Por qué? Porque entre más equipos Más se divide el dinero ¿Si? Dos equipos Por ejemplo Pagamos Ganamos 20k En una ronda ¿Si? Y se tienen que dividir En dos equipos Va a ir 10k Para cada equipo O sea para los dos Después Si son cuatro equipos Lo que va a pasar Es que Obviamente ganando Esa misma cantidad Porque no es porque Sea más equipos Van a ganar más Les paga lo mismo ¿Si? Se va a dividir Entre cuatro equipos Los 20k O sea que van a ir Cinco acá Para cada uno Por ejemplo ¿Si? Después Son súper importante Dos equipos Equilibrio de equipos También importante El equilibrio de equipos ¿Qué es lo que pasa Con el equilibrio de equipos? El equilibrio de equipos Va a ser ese equilibrio En el juego ¿Si? Por ejemplo Somos tres jugadores De nivel 100 Y tres jugadores De nivel 20 ¿Ok? Y si somos tres jugadores Y tres jugadores Y esta opción Está desactivada Lo que va a pasar Es que Dos jugadores O sea Tres jugadores De nivel 100 Van a ir a un equipo Y tres jugadores De nivel 20 Van a ir a otro equipo Si ustedes desactivan Esta opción Lo que va a pasar Es que se va a equilibrar O sea van a ir Por ejemplo Dos jugadores De nivel 100 A un equipo Y dos jugadores De nivel 20 A otro equipo Y así Para el otro equipo Lo mismo Entonces va a estar Equilibrado No va a haber Desventaja de niveles ¿Si? Eso es súper importante O sea Número de equipos Dos Equilibrio de equipos Que si El primero En ganar Cuatro rondas Mínimo dos Máximo cuatro Más de eso No porque ya Más de cuatro rondas No les va a pagar Tanto en bonificación Menos de dos rondas No les va a pagar mucho Va a ser poco El juego Ok Entonces Directamente Yo recomiendo Que sean Dos equipos Equilibrio de equipos Que si Y el primero En ganar Ok El primero En ganar Dos rondas A cuatro rondas Ok Esa es Mi Configuración Óptima En este caso Ya se fue El anfitrón Que estuvo Afecada Si no me equivoco Entonces La configuración Óptima Para si ustedes Son anfitrones Configuren así Ok Como les estoy Aplicando acá Ok El número De equipos Dos Equilibrio de equipos Que si El primero Ganar Dos A cuatro Rondas Máximos Forzar Cámara Esto no Le den bola Lo que es La clase De auto Esto Dejenlo ahí En super Y listo Confirman ajustes Acá para que entre Gente rápido Si Igual Aunque estoy Como les digo Grabando muy temprano Para que entre Gente rápido Matchmaking abierto Invitar Todo Desde la sesión Actual Ok Y ponen Invitación automática Y ahí va a entrar La gente Ok En este caso Como les digo Es un video Más que nada Informativo Para ustedes Poder configurar Bien lo que es La actividad De Sumo Remix La actividad De Sumo Remix Es super sencilla O sea Vamos a hacer Dos equipos De tal color Y va a haber Como un domo Como un circulito Ahí Como una zona Que nosotros Tenemos que entrar Y tenemos que permanecer En esa zona Hasta que se acabe El tiempo Los autos Que no están Dentro de esa zona Cuando se acabe El tiempo Explotan Y obviamente Que equipo gana Gana el equipo Que más autos Tiene vivos Que más jugadores Tiene vivos Entonces Es super sencillo Si Es directamente Permanecer en eso Obviamente Si ustedes chocan A los del otro equipo Y lo sacan del domo También les va a influir A ustedes Bien Porque obviamente Como les digo Gana el equipo Que tiene más jugadores Si es super sencillo La actividad Es como Un battle royale Pero con autos Si Y obviamente Muere directamente El que se queda Fuera De la zona Cuando explota El auto Si Es una de las mejores Actividades de Sumo Si Que probé Hasta el día de hoy Estaba pagando Como les digo Mucho dinero Lo máximo Que a mi me pagó Esta actividad Fueron 300k Ok Haciendo Lo que es Bien configurado Todo Fueron 300k Mínimo Paga 50k Ok Mínimo 50k Máximo 300 Esto varía De la configuración De los jugadores Porque ya saben Que tenemos jugadores Más dinero ganan Menos jugadores Menos dinero ganan Pero nada La verdad que está pagando Mucho dinero Así que nada amigos Espero que les haya gustado Este video Ya saben que me ayudan un montón Dejando su like Suscribiéndose Activando la campanita Como siempre Yo soy Jerry Liches Amigos Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video